Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Muere presidente de Irán tras accidente en helicóptero. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y el ministro iraní de Exteriores, José Inamir Abdolajian, murieron en un accidente de helicóptero en una zona montañosa del noreste del país, informaron la televisión estatal y la agencia oficial Irna. El ayatolá Raisi y sus acompañantes perdieron la vida en el accidente de helicóptero, informó la televisión estatal iraní. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.